En el día del idioma les queremos enseñar a hablarlo correctamente, a escribir y a pronunciar. No se dice componido, se dice componecido. ¡Qué brutalidad tan grande, eso está muy maldecido! No se dice actitud, se dice actitud. Usted se merece un premio, pero por la inetitud. No se deben confundir el haber con H y el haber sin H. A los que confunden eso deberían juzgarlos en el tribunal de la AICA. No se dice devolvido, se dice devueltecido. No sea bruto y más bien muestre un léxico más abrido. No se dice yo y tú, se dice estimí. Se ve que no aprendió nada de lo que yo le decía. Ojo, no se dice conducí, se dice conduje. ¡Qué bueno un carro para condujer por la avenida! En el día del idioma les quisimos enseñar a hablarlo correctamente, a escribir y a pronunciar. ¡Gracias!